El calentamiento global amenaza a los corales. Así se desprende de un experimento que llevaron a cabo investigadores brasileños. Lo que vemos es el mesocosmo marino, un laboratorio construido frente a un importante arrecife coralino en una playa del estado brasileño de Bahía. A través de 16 tanques de agua marina se simularon las diferentes temperaturas que expertos de la ONU preven que alcancen los océanos para finales del siglo. En los tanques se dejaron durante mes y medio diferentes corales de Bahía. El experimento demostró que al subir en un grado la temperatura promedio del mar en el que viven, la mayoría de los corales presentó algunas enfermedades. Y al aumentarla en dos grados, la mayor parte perdió su coloración. Mientras que al subir la temperatura del agua en cuatro grados y medio, la mayoría de los corales murió. Los científicos estiman que para el año 2100 la temperatura media del planeta aumentará entre 1.8 grados en el mejor de los casos y cuatro grados en el peor, con la posibilidad de alcanzar un extremo de 5.8 grados. Unas previsiones que según el experimento de Brasil amenazarían la supervivencia de los corales y que de acuerdo a los expertos podría explicar la muerte de distintos ejemplares en el mundo. Sin embargo, el director del estudio, Clovis Castro, considera que no se puede concluir de manera categórica que el calentamiento global terminará por extinguir los corales. Y es que, según explica, los organismos tienen capacidad para adaptarse y buscar otras formas de supervivencia y de obtención de alimentos, incluso en aguas más calientes y ácidas.